¿Qué pasa familia de Call of Dragon? Aquí Anikido comentando y hoy os traigo varias sorpresitas. La primera sorpresita es que voy a terminar mi mejora y tendremos Castillo 22. Y esto es una buena noticia porque, como todos sabéis, en el Castillo 21 ya empiezas a desbloquear las T4. Porque, pues, molan. Cuanto más nivel de tropas, más daño haces. Y lo que sucede es que tenemos 4 legiones, pero en el nivel 22 de Castillo tenemos 5 legiones disponibles. Y voy a enseñar un secreto nada más empezar este vídeo que os va a gustar mucho. Y seguramente aquí también capturaremos mascotas nivel 25. Aquí, por ejemplo, he encontrado una mascota nivel 24, esta es nivel 22, esta es otro nivel. Pero si le damos a todo, tiene que haber por ahí mascotas. Mira que lagarto, mira que lagarto 25. A mí me gustaría encontrar una bestia alada. Una increíble y superpoderosa dragona azul. ¿Por qué? Porque yo soy full magos, como ya sabéis. A mí me gustan mucho. Y personalmente, pues, tengo que buscar esas dragonas nivel 25. Pero para enfrentarnos es muy difícil. Voy a ir a otra parte del mapa. A ver si encuentro por aquí alguna dragona nivel 25. Nada, me baja, me baja. Hay que esperar a que salgan nuevas. Pero vamos con el secreto que os quiero enseñar antes de acelerar mi castillo. Y llegar ya al 22. Incluso poner cositas para mejorarlo al 23. Vamos con lo primero. Voy a crear legiones para pegarle a ese nivel 25 de patrulla oscura de infantería. Y os voy a enseñar una cosa que me ha llamado mucho la atención. Y así comprenderéis por qué es mejor salir con todas las marchas activas para reventar oscuros. Atentos a lo que vais a ver. Rápidamente me voy a encargar de esta legión. Bueno, conseguiremos la experiencia que nos dan. Que pone por aquí 30.000 de experiencia. Luego también flechas de centinela. Medalla épica. Algunos relojes. Incluso recursos. Ya estamos a punto de derrotar a este oscuro. Es el nivel máximo, el nivel 25. Y personalmente me gusta mucho. Fijaros, ahí está con muy poquita vida. Nos llega un mensaje con lo que hemos recibido. Pero lo más interesante es la experiencia. 20.000 de experiencia para cada héroe. Y ahora, ahora tengo dos legiones. Y las vamos a enfrentar a esta, de nuevo, infantería nivel 25. Atentos a lo que va a ocurrir. Porque quería compartir esto con vosotros. Y ahora ya mejoramos nuestra... ¡Wow! Nuestro castillo. Nuestra ciudadela. Venga, let's go. Por supuesto, estamos aquí atacándole al máximo. No tengo mucho poder en mi caballería. Pero no me importa. Lo importante es que no muera. Cuando vea que va a morir, pues la retiro un poquito. Y simplemente lo que tienen que hacer es estar en el combate. ¿Vale? Ahí se están acercando a mis magos. Y le puedo hacer la envolvente. Que es muy importante también envolver. Cuidado que no muera. Importante que no muera. Porque si muere, no saldrá este consejo y este truco que quiero explicaros. ¿Vale? La voy a dejar por aquí. Y ahora cuando le quede poca vida a este oscuro nivel 25, pues le daré los últimos toques. Pero espérate que se han acercado. Claro, estaban tan cerca que ha querido juerga, ¿no? Ha querido juerga. Está por aquí. Está por aquí mi caballería con los dos héroes. La verdad es que me gustan bastante estos dos héroes. Ahí está. Seguimos reventándolo. Le queda muy poquito, pero menos tropas me quedan a mí. De hecho, es que solamente se ve un caballo, tío. Un caballo se ve. Venga, por ello. Ya está a punto de matarlo. Y ahí está. Perfecto. Os lo voy a enseñar, mi gente, que es muy importante. Y aquí está. 20.000 de experiencia han ganado mis dos héroes. Pero es que si nos vamos al otro lado, tengo ganas de mejorar un artefacto para enseñaros esto. Lo voy a mejorar, pues no sé, al nivel 20, por ejemplo. 18, 19, 20. Perfectísimo. Fijaros ahora que tengo mis cuatro legiones fuera de la ciudad. Aún no tengo cinco legiones. Y vamos a por la infantería. Patrullas oscuras nivel 25. Vamos con todo. Llevo un montón de artefactos súper tochos. Muy importante que no se muera ninguna legión, ¿vale? Y tenemos que atacarle absolutamente con todo. Tal y como veis, le doy a todo absolutamente con todo. Que no se te muera ninguna legión es parte del consejo. Si se muere alguna legión, pues no va a recibir recompensas. No va a recibir experiencia, que es lo que estamos buscando. Por supuesto, gasta todo. Gástalo todo. No pasa nada porque las cosas se recuperan prácticamente en menos de 60 segundos. Así que cada vez que te enfrentes a una legión de oscuros, pégale con toda la potencia. Fijaros que le queda la mitad de la vida. Y alguien dirá, vale, aniquilo, pero si atacas con las cuatro legiones, utilizas por cuatro de PC. Utilizas por cuatro de esta estamina que veis aquí arriba, la verde, ¿no? Aquí está el PC, ¿vale? Que, bueno, podéis utilizar un poquito más y listo. Pero es que si utilizas las cuatro legiones, las cuatro legiones reciben una cosita que te va a gustar. Y esto es muy importante para maxear a los héroes. Atento. Está a punto de caer este oscuro nivel 25. Y da igual que lo hagas. ¡Mira, mira, mira! ¿Habéis visto lo que ha salido? Lo voy a poner a cámara lenta. Veinticinco nive... Han subido muchísimos niveles. Todos han subido niveles. Y alguien dirá, aniquilo, ¿por qué han subido todas las legiones niveles? Porque todas las legiones ganan recompensas. No se dividen. Fijaros. Antes vimos que con una legión ganamos a esos oscuros nivel 25. Y nos dieron 40.000 de experiencia. 20.000 para cada uno. Pero si bajas, estamos viendo por aquí la lucha. La misma legión, 40.000 de experiencia de nuevo para estos héroes de caballería. El siguiente mensaje. Para Nico y Wajewin hay 40.000. Pero si bajas un poco más, aquí también lo tenemos. 40.000. ¿Qué ha sucedido? Que si llegas aquí a los héroes, han subido un montón de niveles. Recordad que, por ejemplo, aquí Wajewin tenía nivel 1. Y ahora tiene nivel 13. Y eso es lo que ha pasado con todos. Todos han ganado experiencia. Es un truco muy importante que, si no lo sabías, te lo recomiendo hacer. Es verdad que gastas muchísimo PC. Pero es que lo gastas más rápido y todas tus tropas ganan vida. Vida no. Ganan experiencia. Que es lo más interesante. Ganar experiencia para subir a tus héroes y poder llevar más tropas en tus legiones. Bien, pues una vez explicado esto, que ya se vayan a la base, ¿vale? Si tienes tus tropas fuera, ¿vale? Tus legiones fuera, gastas menos PC que si entran y salen. Que si entran y salen. Manténlas fuera. Ve atacando a todo. Y ya cuando te aburras o no puedas seguir jugando, ya las metes dentro, ¿vale? O cuando no tengas vida. Por aquí curamos a todo lo que nos ha reventado. Y ahora queda un día y 10 horas. Y, por supuesto, vamos a gastar relojes. Tengo muchas ganas. Por aquí tenemos uno de tres. Y por aquí tenemos algunos de siete días. Que, por supuesto, el de siete días no lo voy a utilizar. Pero sí que voy a meter 30 de una hora. Y por aquí voy a meter todos estos minutos. Y, como siempre, le voy a dar al último. Y ya hemos mejorado al nivel 22. La verdad es que estoy muy, muy contento. Esto hace que tengamos una quinta marcha. Ahora, cuando le damos a desplegar, le damos a creación múltiple. Y fijaros. Tenemos cinco. Antes solamente teníamos cuatro. Ha llegado el momento de marcar la diferencia. Cinco marchas es lo máximo que puedes llevar en Call of Drago. Por lo cual, te recomiendo llegar lo más rápido posible al nivel 22 del castillo. Por supuesto, es muy importante llegar al nivel 21 para sacar las T4 y otras cositas. Pero es que, mira ahora, tienes cinco marchas. Con cinco marchas, aparte de atacar a todo a la vez y ganar un montón de experiencia para tus héroes. Fíjate el daño que le hago. Bueno, le he dado ahí al sigilo de... Le estoy dando a todo sin cabeza. Porque grabar a la vez que editas... ¡Eh! ¡Que nadie entre! ¡Que nadie entre! Tengo que quitar la zona esta de acampar después de la batalla. ¡Perfecto! Por lo cual, mi gente, este es un consejo muy, muy bueno. Y ya que estamos en el vídeo, como he mejorado mi castillo del orden al nivel 22, voy a la muralla. ¿Cuánto cuesta la muralla? 14 millones. Pero me pide antes mejorar el hospital. Y seguro que el hospital me pide mejorar, efectivamente, la fundición. Vamos a empezar a mejorar la fundición. Pido a mis amigos que me ayuden. Y por aquí estamos viendo también que necesitamos el templo de celestiales. Bueno, lo estoy mejorando. El tema está en que solo me pide la muralla y el colegio del orden. Por lo cual, el colegio del orden está aquí. Y el colegio del orden, mejorarlo, es un poco... ¡Ah! ¡Molesto! ¿Por qué es molesto? Porque tengo que terminar mis mejoras, ¿vale? Mis investigaciones, para poder colocar a mejorar este laboratorio, este colegio del orden. Y mientras se mejora, no puedo tener investigaciones. Y eso me molesta, que lo sepas, Carlos Drago. Es que es increíble ver cómo atacas con tus cinco legiones. Fijaros en esos mensajes que me han llegado. Y, claro, no he pegado a una patrulla a nivel 25. Pero 11.500 ganan los dos héroes. Aquí también, aquí... ¿Aquí qué ha pasado? No han llegado. Seguramente se hayan quedado atrás. Y aquí también, 11.500. Y aquí también, 11.500. Y me llega un mensaje. ¡Qué ocho héroes quieren cositas! Necesitan... Mira, nivel 42, nivel 34, nivel 32, nivel 14, nivel 12. Eliana estaba al 10. Aquí ya un montón de experiencia de free. Claro, las cinco marchas ahí, pegando a la vez de locos. Voy a darle un par de estrellitas por aquí al héroe este. Porque necesito que lleve diputado. Este héroe me gusta bastante. Así que le voy a meter la tercera estrella. ¡Ahí está! ¡Claro que sí! ¡Vamos! Ya puedo llevar diputado. Me he gastado estrellas legendarias. Pero actualmente es lo que necesito y es lo que estoy buscando. ¡Anda! Y me han llegado recompensas por el nivel 22. Pues claro que sí. Recompensas gratis. Y creo que tengo más, ¿verdad? ¡Ahí está! ¡Dos millones de oro! ¡GG World Play! ¡Gracias! ¡Gracias, Call of Dragon! ¡Gracias! Eso me ha gustado. Bueno, tal y como veis, estoy trayendo aquí mis cinco legiones. Vamos a capturar a esta bestia rock dorado nivel 25. Mi primera bestia. Mi primera mascota nivel 25. Y como ya sabéis, las ganas que tengo es encontrar una dragona. ¡Uf! Creía que era nivel 25. Algunas veces cuando le das, empieza a buscar y busca cosillas. Pero bueno, le puedes dar aquí. Le das a todo. Y creo que podías poner por nivel, ¿no? A ver, buscar. ¡Ahí está! Buscar las más tochas. ¡Madre mía! ¡Demasiado! ¡Demasi! ¡Demasiéa! Me encanta, de verdad. Bueno, pues ya estamos casi todos. Mi primera vez capturando una mascota nivel 25. Multiselección. Le damos y a pegar. Y a pegar absolutamente con todo, mi gente. No sé qué va a pasar. No sé si algún héroe o alguna legión caerá. Pero ahí la estamos dando. La mascota nivel 25 es... A veces con la dragona azul. He tenido que jugar cual, bégimo. Esquivando ataques, incluso. Porque es que te la lía demasiado, ¿vale? Fíjate, fíjate el ataque que está haciendo, ¿vale? Ahí podríamos haber salido. Y lo hemos absorbido. O sea, nos hemos llevado, de verdad, bastante daño. Vale, ahí estamos con todo. Llevo dos legiones de magos. Por supuesto no están muy fuertes. Porque una legión tiene 115.000 magos. Y la otra 50.000 magos. Tengo que entrenar más y más magos. Tal y como veis, una mascota 25 no es fácil. Las mascotas 25 solo salen cuando estás a un nivel determinado en tu servidor. Nosotros en el 230. Quedan dos semanas para terminar ya el combate. Para terminar la temporada. Y eso la verdad es que nos mola bastante. Incluso parece que van a caer una de mis legiones, ¿eh? ¿Caerá o le dará la vida? O sea, le dará... Espérate, lo voy a quitar de aquí. ¡Ah! Justo cuando lo fui a sacar, amigos. Justo cuando lo fui a sacar. Bueno, ahí tal y como veis, están luchando a muerte. Y fijaros lo difícil que es capturarla. Nivel 25 con todas mis legiones. Y yo tengo una legión entera de T4. Capturada. Vamos a ver si es algo interesante. Por lo pronto es... Ah, no creo que tenga... No tiene ni talento, güey. Ni siquiera es la habilidad una estrella. Esto es nivel 25, ¿en serio? Pues a volar, a volar, a volar. Lo bueno es que me da una... Bueno, está bastante bien, ¿no? Me da más habilidades tochas, se supone, ¿no? Que cuanto más niveles tenga, más habilidades tochas habrá. Bueno, pues vale. Venga, vamos a seguir atacando. Ya que aprovecho que tenemos por aquí todas las legiones fuera de casita. Así que a reventarse. ¡Ah, de hecho! Recuerda gastar tu PC en el nivel más alto que puedas reventar de guardia, ¿vale? Tanto oscuros como mascotas. Lo que sea. Intenta el máximo. Fíjate que ahí me han muerto los otros. Porque al final me estoy enfrentando a un nivel 24. Y espérate que se está complicando, ¿vale? Porque puede que muera mi legión de tipo 4, que son los más tochos. Le voy a meter la catapulta de Nico. Y fijaros que como muera mi legión de magos los tochos... No sé si luego el oscuro este nivel 24 me va a fulminar, ¿eh? Ahí están al máximo. No tienen nada de vida. Fijaros justo encima mía. Nada de vida. ¿Se lo hacen? ¿Se lo hacen o muere mi legión de magos? ¿Se lo hacen o muere? ¡Guau! Subida de nivel, subida de nivel, artefacto, punto de talento. Qué chulo, tío. Qué chulo. Vale, pues ya todos para casita. Venga, vuelve, vuelve, vuelve a casita. Y voy a poner ya a todos a farmear. Amigos, este vídeo ha sido muy, muy importante para mí. Espero que os haya gustado. Compartidlo con vuestros amigos en Telegram, en WhatsApp, en Discord, por si no sabíais estos trucos. Porque literalmente, cuantas más legiones lleves, más y más experiencia ganan todos. O sea, es una tremenda locura. Ganan todos experiencia. Y eso es algo bastante importante a la hora de mejorar tu héroe al nivel 60 y que lleven más y más tropas dentro de sus legiones. Nos vemos en el siguiente vídeo. Esto ha sido Call of Dragon con Aniquilo. Y como siempre, a por todas.